Lo hizo en medio de esta actividad que tú decías, una que buscaba dar cuenta de esta nueva ley que está vigente desde el 21 de julio y que sanciona con hasta 5 años de cárcel lo que son agresiones a personal de bombero en funciones y fue en esa instancia donde el presidente recibió preguntas, una de ellas la que le hicimos respecto a este 10%. Él no había hablado después de que estuviera aprobado el retiro de fondos de las AFP en el Congreso y dijo que más allá de la promulgación, sin referirse a este acto que no existió respecto a esa ley por parte del Ejecutivo, ellos esperan que después del trámite de la Contraloría el día lunes sea lo más rápido publicado esta iniciativa en el Diario Oficial para que comience su funcionamiento. Incluso fue más allá porque dijo que aunque ellos hoy día no son un actor dentro de esta entrada en vigencia al final del funcionamiento de la entrega de los fondos, dijo que esperan tomar medidas para que exista un proceso rápido, simple y seguro. Seguro no solo desde el punto sanitario, dijo, sino también para los usuarios. Te invito a que pasemos a escuchar esas palabras del presidente acerca de este retiro de fondos. Yo puedo asegurarles a ustedes que si bien la responsabilidad de la entrega de los recursos corresponden a las instituciones de nuestro sistema previsional, el gobierno, a través de los ministerios de salud, de interior, del trabajo, también con la participación de la superintendencia de pensiones y el Banco del Estado, está tomando todas las medidas para poder garantizar un proceso que sea rápido, simple y seguro. Seguro desde un punto de vista sanitario de evitar contagios y seguro desde un punto de vista ciudadano y evitar abusos. La gran duda es cuándo las personas van a poder empezar a hacer esta solicitud del retiro de fondos del 10% de las AFP, porque mañana tiene que tomar razón la Contraloría y allá con eso quedaría listo para su publicación en el diario oficial el día martes o el día miércoles a más tardar, digo. Bueno, se zanja las dudas con una declaración que envía hace pocos momentos el gerente de la asociación de AFP que dice que desde el día jueves a primera hora va a estar disponible el sistema para que los afiliados, las distintas administradoras de fondos de pensiones puedan comenzar a hacer sus solicitudes. Solicitudes, recordemos que una vez aprobadas las AFP tienen 10 días hábiles para poder realizar ese pago, por lo cual en las primeras semanas de agosto ya deberíamos estar viendo estos pagos, estas transferencias hechas a los afiliados que hagan su solicitud del 10%. Pasemos a revisar las declaraciones que envió la asociación de AFP. Estamos avanzando en todo lo que significa tener las plataformas digitales listas para poder recibir las solicitudes del retiro del 10% a partir del día jueves, tal como lo ha informado la autoridad. Pero esto requiere del esfuerzo de todos los actores involucrados y es posible que tengamos algunas dificultades debido a la gran cantidad de personas que de manera simultánea ingresarán a sus solicitudes. Por eso, quiero reiterarles que hay, de acuerdo a la ley, un año de plazo para poder solicitar el retiro del 10%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!